Hola, 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 hola. ¿Cómo están, mis señoritos rojitos? Bueno, empezar, sí, este será el nuevo saludo, aunque al principio les dije como broma, me parece correcto decirles así. Como sea, la anterior top de viejos sabrosos tuvo una aceptación aceptable. Y dije, quería otro, pero ahora de viejas sabrosas. Y con las cosas y todo eso me dio por revisar. Sin embargo, hay un montón de creepypastas mujeres, así que elegir algo así como 5 es un poco... XD. Sin embargo, me esforzaré para poder elegir. Así que, aunque no salga alguna creepypastas que sea tu favorita o algo, no se enfaden conmigo. Esto es solo un top 5 y nada más. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Puesto número 5 Jane Richardson Bueno, todos conocemos a la Jane, por algunas razones externas no le diré que es una tequiler, porque yo creo que ella es mucho mejor que eso. Lo que sí puedo decir es que Jane, mamazota Richardson, es una vieja. No, eso sería faltarle el respeto. Ella es una sugar mommy millonaria, preciosa y todo lo que pueda relacionarse en cuanto al video. Con esto dicho, Jane Richardson es una... VIEJA SABROSA Puesto número 4 Lauhingil ¿Qué se puede decir de esta señorita que no se haya dicho antes? Veamos, sé que muchos tienen diferentes gustos, pero todos podemos estar de acuerdo que nos encantan góticas. Y no cualquiera, las góticas colonas. ¿Y qué es Lauhingil? Exacto, una gótica. Haría más bromas sobre esto, pero Dios mío. Jill es una preciosidad y merece todo el amor que quiera. Da hasta ganas de consentirla por los problemas que llegó a tener. Así que con esto dejamos en claro que Jill es una... VIEJA SABROSA Puesto número 3 Jude Angels Ay, mi diosa, mi preciosa Dina. ¿Cuántas horas de amor te he dedicado? Bueno, puede ser raro, pero no es broma que Jude Angel sea mi waifu de secundaria. Y le tengo muchísimo cariño. Es preciosa y a pesar de que muchos la llamaron monstruo en su historia, le tengo muchísimo cariño. A pesar de estar relacionado al Bloody Painter de que, por sí, spoiler, es el top 1 viejo sabroso de mi video, está lamentablemente se queda unos puestos atrás, pero no deja de ser una... VIEJA SABROSA Puesto número 2 Nur Sean Solo diré esto... Enfermera Joder, así sí quiero ser hospitalizado. Esta belleza puede matarme cuantas veces quiera y yo estaré encantado de ser curado por ella. Nur Sean es de esas crevipasas que pasas por alto para poder ver a otra más. Sin embargo, su historia es increíble y tiene un buen motivo para ser una asesina. Además de que soy fanático de que me miren con odio, je je je. Con esto dicho, Nur Sean es una... VIEJA SABROSA Ahora, si has llegado hasta aquí, estarás esperando a la vieja sabrosa definitiva. Y por más que quiera elegir a una, solo puedo decir que ya no hay una Creepy Geek que no sea una vieja sabrosa en este top. Ha habido sugarmamis, hasta góticas y enfermeras, así que... ¿Qué llega hasta aquí en el top? Bueno, solo puedo decir algo. REWORK Los reworks de Creepypastas se están haciendo famosos últimamente, y con esto dicho, hay un rework en específico que amo. Así que sí, en este lugar tiene un puesto casi todo lo mencionado anteriormente. Es una gótica, es una sugar mami, y puedes aturarme las heridas cuando quiera. Sin nada más que decir, ni nada que objetar, la vieja sabrosa definitiva es para... Nina Tequila Y no, no hablo de la fanática de Jeff. El rework de Nina le dio una personalidad tan especial que me encanta, y es súper linda. Además de estar sabrosa, así que con todo el gusto del mundo y el orgullo de todas las demás Creepypins, puedo decir que Nina Tequila es la vieja sabrosa definitiva. Así que solo hay que dedicarle su... BOVIEJA SABROSA Y bueno gente, muchas gracias por el video. Antes de que te vayas, vengo a dejar un poco de spam. Tengo un canal secundario, se llama Rojo U, lo dejaré en los comentarios o algo así. Puedes verlo, ahí subo contenido un poco diferente de ACMR y esas cosas, no soy muy bueno, pero me esfuerzo mucho. Muchas gracias por ver, y hasta pronto.